Para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá Saborear la carne seca con traguitos de mezcal Pumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pelernal Aquel que mejor lo monta, más sabroso fumar Estas huastecas, quién sabe lo que tendrá El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, cómo las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar La huasteca potosina tiene flores de montón Tierras llenas de neblina y laderas de ilusión En la huasteca hidalguense, no se alquila el corazón Aunque diga usted dispense, no amanece en su colchión En esta huastecas, quién sabe lo que tendrá El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, cómo las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar Huasteca verá cruzada, que se arrulla con el mar Que canta con sus montañas y se duerme en el palmar Que lanzan todos los ladinos, corriendo por el reñal Mientras lloran los violines, guapanqueando en el corral En esta huastecas, quién sabe lo que tendrá El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, cómo las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar Si nací con su creencia, si nací con su creencia, si nací con su creencia El que una vez las lie傳 agwinan, cómo las dysfunctionales no son tan duras Y nos apartaron a Europa yitaire de las fedecas, cómo las voy a olvidar Gracias.